Yo os iba a hablar de mis propósitos de año nuevo, si he ido al baño. Primero siempre hay que mea, antes de nada. Cada vez se sale de casa, pero por el pis, el pis no se puede controlar. ¡Hola, Sramandes! ¡Feliz año nuevo! Y dirás, ¿cómo que año nuevo si ya ha pasado una semana? Bueno, lo primero, nunca sé cuándo hay que dejar de felicitar el año nuevo. Está complicado, es como una temporada indeterminada que te pueden felicitar. La primera semana, el primer mes. Lo segundo, que yo llevo dos semanas sin grabar ni escalar. Bueno, eso es otro tema. El reto que visteis lo grabamos en la semana antes de Navidad. Con lo cual, para mí, es oficialmente año nuevo, es día 2 de enero, cuando estoy grabando esto. Yo lo llevo mal. Lo llevo mal porque, os voy a contar lo que me ha pasado. He salido de casa para venir al boulder y me he cargado la matrícula del coche. Así. Ya, en los morros. Genial, el principio de año. Pero esto tiene un porqué. Y hoy seguro, ya verás, hoy seguro que no me sale una mierda. Es que voy a tener mala suerte ya todo el año. No me comí las uvas. No me las comí. Es el primer año que no me he comido las uvas. Había cenado tanto que es que no podía ni comerme las uvas. Pensaba que iba a vomitar. Además, la gente se atraganta, se adelanta y tal. No, yo siempre me las como súper bien. Tengo la técnica de masticación. Tengo una técnica ahí depurada y siempre me las como. Pues este año no. Pues así hemos empezado. Así ha empezado. Ya me he cargado la matrícula del coche. O sea, ya empieza el año yendo al taller y a pagar. No sé cuánto cuesta que te pongan una matrícula. Pero es de estas de metraquilidad. ¡Guau! Metraquilidad. 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 De estas súper chulas. Bueno. Ahora iremos con expectativa todos los días a ver qué me pasa cada día. Por no comerme las uvas. Bueno, a ver si nos encontramos en gente y nos animan. Ahí están todos. Mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco pimpollos. Os iba a hablar de mis propósitos de año nuevo. Pero estoy enfadada, no tengo ganas. Entonces mejor os hablo de los despropósitos de año nuevo. Porque esto es todo un despropósito. O sea, me pasa lo del coche. Luego me he engordado. Por lo menos dos o tres kilos me he engordado. A mí el peso me suda el coño. O sea, me da igual. Pero claro, en el deporte que yo hago no da igual. Cuatro kilos de lastre no da igual. De hecho, tendría que quitarme. No añadir. Esos salamandos que molan un montón con nuestras bragas del cuello. ¿Ves? Vengo aquí, me animo. Se me empieza a pasar. Se me empieza a pasar. No añadir. 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 ¿Verd? ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a grabar a los dos a la vez. Mira, un dos por uno. Mira, mira, gratis. ¡Oh! Lo que pasa es que el top es un poco... hay que colocarse bien. Sí, hay que colocarse bien. Venga, suave. Tranquila y suave ahora. No, no, no. Sube. Hay que seguir. La siguiente es la buena. Es la buena. No, la siguiente no. La última es la buena. Pero claro, nosotros llegamos desde abajo. Venga. Ya. Suave. No. No. Ah, joder. No. 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 la pierna está aquí todos sabemos pero todos sabemos pero no lo hemos hecho ninguno baja cuerpito venga venga pablico va y cariño arriba es la buena plop venga gracias, paso yo también, si gracias, has pasado muy bien has pasado todo el mundo, si, tienes que abrir pablo venga venga está bien el pie, te confía, lo tenías bien puesto no me agarro de la boca, no se ha fiado es que es bueno, que eso no es mala si tienes la de la derecha pero no es buena no, no, la consulta es la de la derecha no es mala pero no es por poneros de acuerdo si eres buena para quedarte en un día con las dos y para agarrarte de la blanca y para agarrarte de la blanca venga jorge me va a salir el copyright del youtube con esta canción canta tú jorge no, 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 no o sea, mi ahora ya se me abrió la mano ahí si o sea que es que ahí se me va un mal paso o no venga jorge buena se ha tirado las bravas y punto bien, ¿no? si ¿quién viene? ¿quién viene, Nacho? feliz año, Nacho bueno, Nacho ¿Qué? ¿Te has dicho algún propósito de Año Nuevo, Pablo? Ahhhh... Abel, dejar de fumar yo lo he hecho. No, toma. No, sin más, pues entrenar entre Abel y entre rocales. Salir más a roca. Salir más a roca, ese es buen propósito. Propósitos de Año Nuevo, Jorge? ¿Te has dicho alguno? Venir más a escala, comer menos gorduras. Eso también lo tendría que proponer yo. Estudiar más. Y... Tres, tres, ya está. Tres propósitos es también, yo creo. Si pones más, ya te desperdigas. ¿Y cuántos, con cumplir cuántos estarías satisfecho? Con cumplir cuatro estaría bien. Cuatro de tres. Si. ¿Qué es lo que pasa? Tres, ¡ آپ! Tres, ¡ap! Tres, ¡ap! Tres, ¡ap! Propósito de año nuevo, ¿te has hecho alguno? Sí, perder 10 kilos Ah, no, no me lo he hecho Yo sé que tengo que hacerlo, pero no quiero Pero 10 kilos Pero no te lo has propuesto, o sea, lo sabes, pero no te lo has propuesto Este año no me he propuesto nada, la verdad, cagarla menos Sin hecho, que vas a perder 10 kilos No hay que proponerse nada, sin hecho Si te funciona, dime cómo lo has hecho Sí, que sepáis que si los pierdo intentaré volverlos a ganar ¿Propósitos de año nuevo, te has hecho alguno? No, no quiero llevarme a excepciones No confío en mí Pues he descubierto que no soy la única Que está con 2 propósitos en vez de con propósitos Yo tengo 2 propósitos, sí Ya les he contado a la solomandés cómo ha empezado el año Lo del coche Claro Yo tengo 3 propósitos, sí Nada, nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Nacho! ¡Vale! ¡La tienes ya! ¡Confía en el pie! Y con Nacho de fondo haciéndose una naranja Y sonando Casey O de fondo No veo mejor manera para despedirme Salamandés Espero el próximo día escalar algo Hoy ha sido fracaso Fracaso de año nuevo ¿Tú qué opinas? Ya nada Me he hecho nada Adiós